¡Suscríbete! 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 Metálico, como ya sabéis Eevee ahora obtiene dos evoluciones Nuevas, es decir, evoluciona a Espeon y a Omron Pero claro, si queremos evolucionar de Eevee A Espeon, necesitaremos 25 caramelos De Eevee, y por supuesto También uno de los siguientes métodos Uno de ellos es nombrarlo Sakura, os puedo decir que Al solo cambiar el mote Esto solo funciona una sola vez Y os puedo decir que eso que Solo funciona la primera vez que cambiamos a Eevee Y le pongamos Sakura, igual que los otros Pokémon Con los otros de Flareon, Jolton y Vaporeon Lo mismo que le cambiamos el nombre Y nos evoluciona, pues es lo mismo El primero que le pongamos a Sakura y evolucionemos Será Espeon y una otra forma de poder conseguirlo Esa es la primera forma para poder conseguirlo El primero que lo cambiamos será el que sea Espeon Pero bueno, también hay otra forma de cómo conseguir a Espeon Y es que tendremos que caminar al menos 10 kilómetros Con este Eevee de compañero Y por supuesto evolucionarlo durante el día Es decir, con 25 caramelos Y por supuesto, pues eso Caminar, tenemos que llevarle nuestro equipo Con nuestro Pokémon de compañero Caminar 10 kilómetros Y luego con esos 25 caramelos Le podemos funcionar a Espeon Eso sí tendrá que ser de día Pero al contrario, ya sabéis que evolucionará Lo mismo, lo mismo, quitaremos otros 25 caramelos Y luego uno de los dos siguientes métodos Igual que antes Pues le nombramos Tamao Que como he dicho, solo funcionará la primera vez Así que yo para mí Si tenéis un Eevee bastante bueno Y queréis tener un Espeon o Umbron Vale, lo podéis hacer así la primera vez Pero si no, pues eso Caminamos con él los 10 kilómetros Como compañero Y luego directamente le evolucionamos Que no sea por la noche Luego, por ejemplo También ya el último De esta segunda generación Que se incorpora en Pokémon GO Es Porygon Y ya sabéis que como siempre Evoluciona a Porygon 2 Y necesitaremos el objeto de mejora Y por supuesto Esos 50 caramelos Para poder evolucionarle Todos los objetos evolutivos Solo sirven para evolucionar Estos Pokémon actualmente Excepto la Piedra Solar Que como ya sabéis También es necesaria para evolucionar Al Pokémon de segunda generación Es decir, de Shunker a Sunflora Además de esos 50 caramelos Que necesitaremos de Shunker Así que bueno Aquí ya tenéis Cómo conseguir todos estos nuevos Pokémon Cómo evolucionan Bueno, lo más importante Es capturarlos Y conseguir esa cantidad De caramelos que necesitamos Y luego pues directamente Evolucionar a todos estos Pokémon Como estáis viendo Os he querido traer Una pequeña recopilación Con todos estos nuevos De esta segunda generación Pues por eso mismo Para traeros toda la Toda la información Y que no solo sea Pues el truco de Espeon O Umbreon Sino que os traeros todos Para que pues eso Directamente sepáis Convolucionar todos Y lo tengáis todo En un único vídeo Y no tengáis que esperar nada más Así que no os voy a Alargar nada más ¿Vale? Espero que os haya gustado Este pequeño vídeo Que seguís disfrutando Este pedazo de juego Esta pedazo de saga Que seguís divirtiéndoos Capturando Pokémon En el mundo real Eso sí Tener muchísimo cuidado Con los coches Y nada más Espero que os sigáis divirtiendo Disfrutando el juego Y nos vemos en los próximos vídeos ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.